En este vídeo te voy a enseñar cómo crear una cuenta en Libertex y cómo atarla a MetaTrader 4. Préstale mucha atención, este link que estás viendo en la pantalla de azul lo vas a encontrar en la descripción del vídeo donde le vas a dar clic a él y te va a permitir que tú te registres. Bajas y vas a colocar los datos que te pide en este momento. Una vez registrados los datos de nombre, correo, el país, el número de teléfono y la contraseña le vas a dar a Comenzar Ahora. Le das clic en Comenzar Ahora y automáticamente lo que va a pasar es que tu cuenta ya va a estar abierta. Primer paso. El segundo paso vas a proceder a descargar las aplicaciones. Vamos a proceder a descargar las aplicaciones. Si estás en un Android vas a ir a Play Store y si estás en Apple vas a ir a la App Store. Ingresas y vas a colocar las dos aplicaciones que vas a necesitar. La primera es Libertex. Colocas Libertex y le das en Desinstalar y se va a comenzar a descargar esta aplicación. Una vez instalada Libertex vamos a proceder a descargar la siguiente aplicación que vamos a necesitar que se llama MetaTrader 4. Buscamos y le damos clic en Instalar. Una vez instaladas las aplicaciones vas a ir a buscarlas y las vas a abrir. Primero vamos a abrir Libertex. Y obviamente cuando abres Libertex vas a tener que colocar aquí donde dice Iniciar Sesión. Si lo recuerdas ya creamos la cuenta con el correo y la contraseña. Vas a colocar las mismas credenciales aquí y le vas a dar clic en Continuar. Una vez colocado el correo y la contraseña que registraste le vas a dar clic en Continuar. Una vez que ya ingreses a Libertex te va a pedir que vamos a registrar una cuenta que se va a atar con MetaTrader 4. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vas a ir a la parte inferior derecha y vas a colocar en los tres puntitos donde dice Más. Le das clic ahí y automáticamente te va a decir crear una cuenta nueva. Le das clic en cuenta nueva y te va a aparecer MetaTrader 4. Entonces vamos a crear una cuenta en MetaTrader 4 porque la aplicación que descargamos se llama MetaTrader 4. Le das clic en MetaTrader 4 y automáticamente te va a pedir que crees una cuenta real o una cuenta demo. Vamos a crear una cuenta real y te vas a ir en cuentas reales en donde dice Instant y crear. Una vez que ya se creó no le vas a dar clic todavía en realizar depósitos sino que le vas a dar clic ahí donde está esta numeración. Ingresamos ahí y automáticamente te van a aparecer las credenciales de tu cuenta de MetaTrader 4. ¿Qué te van a servir para colocarlas en la aplicación de MetaTrader 4? Sin salirte de esta ventana vamos a ir a MetaTrader 4 a abrir la aplicación para colocar estas credenciales. Entonces vas a ir a buscar tu aplicación de MetaTrader 4 sin cerrar la ventana de las credenciales. Abres MetaTrader 4, esperas un momento. Cuando abres por primera vez el MetaTrader 4 te va a aparecer así. Le vas a dar clic en aceptar y aceptar. Y una vez que estás acá vamos a colocar las credenciales que te acabo de mostrar de Libertex. Entonces vas a dar clic en la parte de arriba, en la parte superior izquierda, en las tres líneas le vas a dar clic y vas a poner donde dice Administración de Cuentas. Una vez acá le vas a dar clic en más y te van a aparecer dos opciones. Aquí vas a colocar la opción que diga Conectar con una cuenta ya existente porque ya tenemos las credenciales. Y de ahí nos vamos a ir a la otra ventana que te dije que no la cierres. Vas a ir a la ventana de Libertex. Y aquí vamos a comenzar a copiar las credenciales y pegarlas en MetaTrader 4 para enlazar la cuenta. Una vez aquí lo que vamos a hacer es copiar lo que está primero que dice Forex Club Real Server y vas a dar aquí clic donde dice Copiar. Copias y automáticamente vamos a ir a MetaTrader 4 y aquí en Buscar vas a pegar esas credenciales. Automáticamente cuando las pegas ya te reconoce la aplicación y simplemente le das clic sobre el rectángulo en naranja. Una vez aquí vamos a ir otra vez a las credenciales de Libertex. Vas a copiar el que dice Iniciar Sesión, Copiar y vas a ir acá donde dice Login y lo vas a pegar. Y vas a hacer lo mismo con el tema de la contraseña. Vas a ir a Libertex y vas a copiar la contraseña y la vas a pegar aquí en lo que es tu MetaTrader 4. Pegas la contraseña y le vas a dar clic en Iniciar Sesión. Y prácticamente eso es todo. Ya tienes enlazada tu cuenta de Libertex con tu cuenta de MetaTrader 4. Donde vas a encontrar el enlace para registrarte está en la descripción de este video. Dale clic a la descripción de este video para que te puedas registrar y para que puedas acceder ya a tu cuenta de Libertex. Y sigue paso a paso lo que te acabo de mostrar. Esto te va a servir para enlazar tu cuenta de Libertex con MetaTrader 4. Nos vemos en un próximo video.